Los lazos que los unieron en la infancia. Si quieres invitar otro día a tus amigos a jugar a la casa. Ya los invité para la cena de hoy y la noche. A ver, ¿quién se atreve a tocar? Tú, Pablo. Collón. Fueron quebrantados. Yo la verdad no entiendo cómo le permites que entre a tu casa, Fausto. Es amigo de Julia, igual que de Pablo. Ahora tendrán que liberarse del resentimiento que por muchos años han guardado sus familias. Es momento de que regrese. ¿Cómo borrar el amargo pasado? Con unas flores no vas a borrar lo que hiciste. ¿Podrá el amor ser más fuerte que el odio? Pablo. De los escritores de Cadenas de Amargura y El Manantial, Cañaveral de Pasiones. Inicia lunes 17 de enero, 10 días de la mañana y 11.15 de la noche. Por telenovelas, emociones que hacen historia.